En el último capítulo, lo que adelanté fue las dos líneas, la linterna del mar, la fumbra verde, y aquí una buena cara de aquí, adelante de algunas cosas, tapé todas aquí de la linterna del mar, y se las pasé aquí de 12 hasta el largo de la lejía, y esta aquí, aquí está todo esto lleno de concreto negro, una fila de 3x7, un cuadro de 3x7, y aquí está, y va a seguir terminando, esta es la linterna de la cosa aquí como decoración como si fuera un poco, no sé por qué, pero igual va a pasar ahí, perdón, la voy a silenciar entonces. Gracias. 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 Adiós. Bye. Bye. Bye.